Estuvo probando hace algunos días atrás. ¿Cómo te va, Víctor? El gusto de saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Gallo. ¿Cómo andás? Bien, bárbaro. Acá esperando a ver qué pasa con el tiempo principalmente, ¿no? Se ha complicado bastante la situación climática. Sí, está pronosticado agua todo el fin de semana, pero bueno, vamos a correr igual. Sí, es una pena, ¿no? Que de pronto un buen espectáculo deportivo tenga que depender a veces de esta situación climática. Contame un poco, Víctor, ¿cómo fueron las pruebas? Anduvimos bien. Hacía bastante, como cuatro meses que nos estábamos girando y a los tiempos que tenía mejoramos más de un segundo. Bueno, vos sabés que yo te vi girar en azul. Me parece que esa fue la última vez que giraste, ¿no? En el circuito nuevo de azul. Sí, esa fue la última vez que fuimos para girar en sí. Tenía que girar el mano de Vivilonia y nos quisimos dar una vuelta para calentar el auto. Exacto, exacto. Estuvo Vivilonia allí, sacaron alguna conclusión. Un poco te saco de este tema del fin de semana, pero aquella conclusión que sacaron en azul, ¿es un poco chico o angosto el escenario para el turismo esporte del sudeste, por ejemplo? Sí, es angosto, sí. Lo que tiene es que está muy cerca de una recta las curvas que venían haciendo adentro, ¿viste? Sí. Está muy cerca de eso. Sí. Y después queda angosto el circuito, sí. Sí. Una pena porque un dibujo muy lindo, ¿no? Sí, la verdad que el circuito es muy lindo, el dibujo que han hecho, lo que han trazado, está muy precioso, pero bueno, lástima que les falta un poco más de ancho, ¿viste? Seguramente. Un poco a dos metros más, mira que había tenido. Sí, sí, sí. No, y además por seguridad lo que vos decís también, algunas curvas bastante cerca de la recta principal. Sí, el tema es cuando te vas afuera, ¿viste? Claro. Vas afuera, cruzas rápido, ¿viste? Bueno, volviendo a lo del fin de semana, ¿qué puede pasar después de las pruebas que viste, después de seguramente lo que has visto de este arranque del turismo esporte del sudeste? Sí, mira, puede ser que esté todo libre, que salga todo bien, pero lo que dije hemos mejorado y bueno, vamos a tratar de mantenerlo arriba de la pista. Seguro. No, es importante que puedas seguir haciendo experiencia más que nada, Víctor. Sí, sí, puede ser que sigamos así, que va todo bien y bueno, pienso que vamos a andar bien. ¿Esto de sumarte en esta competencia indica que lo seguirás haciendo hasta el final de la temporada también? Sí, no, yo lo dejé de hacer por unas cuestiones que hubo nomás en la categoría, nada más, por eso había parado, nada más, no fue por económicamente, nada, paré por unas cosas que hicieron que no me gustaron nada más, pero bueno, sí, sí, vamos a tratar de seguir. Y ahora es como que empieza a mejorar un poco esa situación, o al menos se ve mejor. Mira, la idea es que tenemos ganas de correr y bueno, y vinimos por eso. Seguro. Porque tenemos ganas de correr, así que, pero mientras tanto vamos a tratar de mantenerlo, si se mantienen manejando los prolijos y no hacen cosas raras, vamos a seguir. Seguro. Bueno, y hablando de prolijidad, hay que felicitarte, realmente está estupendo el auto, magnífico. Bueno, gracias, me gusta tener los autos prolijos, con el tema de los autos me gusta, sí. Seguro, bueno, ahora tiene que andar bien, ¿no? Sí, ahora tener el auto en 100, 10 puntos, que le falte al piloto, no corrimos nunca nada, bueno, cuatro carreras, vamos a la quinta recién vista, así que bueno, cinco carreras, vamos a lo que se puede. Eso te iba a decir, recién estás arrancando, muy poca actividad has tenido. Sí, nunca corrí nada, así que nos sentamos arriba y salimos girando más. Bueno, vas a aprovechar seguramente el sábado, ¿no?, para girar bastante. Sí, vamos a ir el sábado también, vamos a tratar de girar, las dos tandas que nos van a dar, vamos a tratar de salir. Bueno. Bueno, Víctor, vamos a compartir el domingo la transmisión de Puesta a Punto desde el mediodía exactamente con todo el equipo, así que vamos a tener la ocasión de seguir dialogando para ver cómo te vas acomodando a la situación. Digo, en lo climático más que nada, ¿no?, porque parece que hay una alta probabilidad de lluvia, ¿no, Horacio? ¿Sábado y domingo? Sí, 60 para el sábado y 70 para el domingo. Bueno, es una pena. Bueno, Víctor, gracias por este contacto y la seguiremos el fin de semana. Bueno, gracias, saludos a ustedes y dejadme de agradecerle a mi señora, que es la que más me lo banca en todo esto. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Ahí estábamos con Víctor Catini en Puesta a Punto, otro de los protagonistas que este fin de semana están en Olavarría. La pasión está en vos y en tu radio. Puesta a Punto. Puga pasión.